Patagonia También Ah, qué bien Bien, adiós Muy bien, ¿cómo le va? Sí, arrancamos una nueva edición. Arrancamos esta semana a través de la pantalla de Canal 7 después de la Maratón. Eventos que se van sumando a un nuevo aniversario de nuestra localidad, el 96º aniversario que vamos a estar levantando las copas allá por el 23 de marzo. Han pasado algunos eventos que hemos registrado a través de las cámaras de Canal 7. Desde ya saludamos a todos los que ya están prendidos a través de la pantalla de Canal 7 y a aquellos que se suman a través de nuestro canal en YouTube. Recuerde que tenemos un canal que es Canal 7 Gobernador Gregores. En reitero, Canal 7 Gobernador Gregores para que usted nos pueda ubicar a través de la página de YouTube y así poder acceder a toda la información que sucede aquí en nuestro canal. Decíamos que distintos eventos van pasando en adhesión a un nuevo aniversario de Gobernador Gregores. Tuvimos este campeonato de Zapu y Tejo. En este caso ya tradicional se suma también en los primeros eventos la Maratón sobre la avenida principal de nuestra localidad. Nosotros tenemos un clip de video donde vamos a poder compartir imágenes, solamente una parte, los más pequeños. Para el día de mañana vamos a compartir ya la parte de los grandes, los juveniles, los grandes. Vamos a terminar con la Maratón. Vamos a arrancar esta edición de Noticias 7, edición número 12 de este lunes 5 de marzo con el clima. A ver cómo va a estar el clima, o cómo está el clima mejor dicho, por aquí por nuestra localidad. El clima, bueno, temperatura actual de 17 grados, está lindo, aunque está nublado, pero bueno, 17 grados. Hay un viento de 48 kilómetros en la hora, una máxima prevista para el día de hoy de 19 grados y una mínima de 10 grados. Digamos que en el comienzo de la semana también nos va a acompañar el clima. Reiteramos, el viento, 48 kilómetros en la hora, nublado, con una temperatura actual ahora de 17 grados por aquí, por el centro de la provincia de Santa Cruz. Vamos a arrancar con la información. Tenemos un clip de video que hemos armado, hemos hecho algunas notas en el cuanto a la Maratón, Maratón que es en adición al aniversario de nuestra localidad. Vamos a compartir las palabras, por ejemplo, de Conrado Gastaldi, un colega que estuvo corriendo en la Maratón. También la nota con Cintia Olaverría, que estuvo en la parte de salud, ¿no es cierto?, la asistencia médica para aquellos atletas que se presentaban en esta Maratón aniversario. Así que bueno, un clip de video y aquí también, desde los más chiquititos hasta los juveniles. Después de los juveniles, eso lo vamos a ver en el día de mañana. Muy bien, ¿cómo le va? Estamos aquí en la avenida principal de nuestra localidad. Estamos en esta Maratón, esta prueba atlética que acompaña el aniversario de Gobernador de Ores. Una de las primeras que siempre hacen la apertura por ahí de los que son los distintos eventos que se van adhiriendo al aniversario de Gobernador de Ores. 96 años, el 96º aniversario que vamos a estar cumpliendo allá por el 23 de marzo. Y estamos en esta avenida, hoy en un clima ahí, amenazante. Hay buenas nubes, pero no está frío, eso es lo bueno, para que se pueda compartir en familia esta tradicional Maratón en adición a un aniversario más, a un nuevo año de Gobernador de Ores. Vemos una cantidad ya importante de gente sobre la avenida y van a tomar imágenes el amigo Manolo que está en la cámara. Bueno, realmente, como siempre, como todos los años, acompaña a la familia Gobernador de Ores desde los más chiquitos hasta los más grandes, porque, bueno, se vendrá también más adelante, después que pasen todos los chicos, se vendrá lo que es las pruebas de los grandes, ¿no es cierto? Los masculinos, también, bueno, se vendrá también los femeninos. Una avenida que ya está pintada, como siempre, en los días previos se hace la pintura necesaria sobre la cinta asfáltica para que, bueno, los corredores sepan en qué lugar, ¿no es cierto?, tienen que doblar y eso, así que, bueno, ya está todo previsto para arrancar con una nueva prueba, con una nueva prueba atlética que tiene que ver con el Maratón en el 96º aniversario de nuestra localidad. Enseguida vamos a estar registrando alguna que otra nota para, bueno, para todos ustedes, ¿eh? Y así, de esta manera, ya encaminados en un nuevo aniversario de Gobernador de Ores. 96 años de nuestra localidad, aquí en el centro de la provincia de Santa Cruz. 96 años de nuestra localidad, aquí en el centro de la provincia de Santa Cruz. 96 años de nuestra localidad, aquí en el centro de la provincia de Santa Cruz. 96 años de nuestra localidad, aquí en el centro de la provincia de Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos integrando al pueblo de alguna u otra manera, siempre participando. Así que está buenísimo poder sumarse a la maratón. Bien, muchas actividades que, bueno, hoy te tiene presente en la maratón, pero bueno, en las demás actividades vas a estar presente. Puede ir a Radio Nacional también, ¿no es cierto? Por supuesto, vamos a estar cubriendo. Si no soy yo, van a ser algunas de las compañeras que estamos en la radio también. Siempre vamos a estar participando, sumándonos. Al desfile medio complicado que nos sumemos, pero bueno, si conseguimos un móvil, por lo menos para caminar, por lo menos sin pasar, también podemos estar seguros. Y te saco un poco de la parte profesional. Expectativas para la carrera, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos hemos preparado? O sea, es que María Inés me pregunta, la de 1.600 creo que es, es prueba competitiva, y la otra era participativa. Le digo, bueno, para ser la primera vez, vamos a la participativa. Vamos a participar, vamos a sumar. Pero bueno, la expectativa es la mejor, obviamente, participar, sumar, ver en qué estado está uno, y bueno, ya el año que viene, capaz, vamos a la competitiva. Está bien. Bien. Canal 7 no está sumándose. No, no nos hemos preparado físicamente. Estamos medio mal con la pretemporada. Un deseo para estos 96 años que va a cumplir Gregores el 23 de marzo. Bueno, lo mejor, lo mejor es para siempre para Gregores. Es que, bueno, que el pueblo siga creciendo, la situación no es buena, no es fácil el momento que estamos atravesando, económico, país, provincia. Pero bueno, Gregores, por todo lo que vemos en la provincia, ¿no? Es una localidad que sigue creciendo. Así que, nada, apuntar a eso, juntos todos, tiremos para adelante y saquemos a nuestro pueblo adelante. Bien, Corrado, vos cómo haces la fuerza por los medios, te vamos a estar apoyando desde Canal 7 y vamos, ¿eh? Bueno, ahí los quiero ver alentándome de acá cuando llegue. Bueno, un saludo para todos. Esto también hay que destacarlo. Está la gente, bueno, la gente del hospital, ¿no es cierto? Por cualquier eventualidad, pero, ¿cómo está? ¿Cómo está el día? ¿Cómo ves esta carrera, la maratón? La verdad que lo veo muy bien, es muy lindo. Siempre la actividad es deportiva, más al aire libre. Incentivando, más que nada, a los chicos a que tomen un estilo de vida saludable, que busquen por el lado de los deportes. Eso es importantísimo. Justo ustedes que trabajan, bueno, en el hospital de nuestra localidad, el estilo de vida saludable es importantísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Más que cuando son chicos que, vamos a decirlo de una forma muy, que absorben todo como esponja, ¿no? Ellos toman enseguida que el estilo de vida saludable que tienen que llevar, es importante. ¿Qué te parece este tipo, bueno, la maratón? Bueno, hay distintos eventos, ¿eh? En adhesión a un nuevo aniversario. Bueno, ¿qué te parece toda esta movida? La verdad que es muy lindo. He encontrado acá que la gente busca, aunque sea, unas fiestas para reunirse todo. Mantiene al pueblo integrado en diferentes actividades, porque hay de todo tipo de variedades. Hay autos, motos, caballos, deportes, como en este momento. Es lindo integrar a toda la comunidad, ¿no? Ajá. Bien. Te dejo un deseo, ¿eh? Viste que uno siempre cuando sopla, bueno, la velita, un año más. Bueno, 23 de marzo es un aniversario más en la localidad, 96 años. Bueno, te dejo un deseo para esta localidad. La verdad que yo lo que he encontrado en esta localidad, y es algo que me gusta mucho, es el hecho de la juventud que dentro de todo es bastante sana, que encontrás un día lindo y están todos en la plaza jugando, tomando mate, compartiendo. Vamos a vida de pueblo, ¿no? Es más que una vida de pueblo, porque hay otros pueblos que vos te juntás en una plaza y los chicos están con el celular en la mano, en la realidad. No tienen comunicación entre ellos de acá, es algo que todavía aún se mantiene y eso es muy bueno. Gran deseo, ¿eh? A pasarla bien y, bueno, que esté tranquila la tarde. La verdad que sí, muchas gracias. 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 La verdad que sí. La verdad que sí, muchas gracias. 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 La verdad que sí. La verdad que sí, muchas gracias. 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 La verdad que sí. La verdad que sí, muchas gracias. La verdad que sí, muchas gracias. La verdad que sí, muchas gracias. 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 Desde la presidencia del Consejo Provincial de Educación es la voluntad tanto de la profesora Cecilia Velázquez, el profesor Ismael Enrique, la profesora Norma Benedetto y también la directora provincial de Educación de educación primaria, la profesora Larcher en este caso, que podamos acompañar a todas las localidades con funcionarios del consejo para acompañar en el inicio del ciclo electivo como a su vez también estamos haciendo un relevamiento cubriendo ante las necesidades que tengan las instituciones, gracias, llevar también reclamos, trajimos recibos, o sea, bueno, acercarnos un poco a las localidades, que esa es la postura que tiene nuestra gobernadora, ¿no? Que avancemos siempre en el trabajo territorial. Bien, cuando se habla de necesidades, bueno, seguramente surge esta problemática que tiene que ver con los padres de docentes. Entonces, bueno, ¿cómo estamos con ese tema? ¿Cómo vio por lo pronto en este inicio del ciclo? Mira, yo hoy llegué acá a esta, a la 18, esa escuela de PP 18, a las 7 y media de la mañana y encontré un nene que venía caminando solo y dije, pero bueno, yo no sabía que entraban a las 8, yo pensé que entraban 7 y media. Y la verdad que me sorprendió porque estaba casi, yo puedo decir que casi en un 90% el turno mañana, que es lo que yo vi hasta ahora, completo. No, tengo entendido que solamente tres docentes adhirieron a la medida de fuerza, el resto está trabajando normalmente. Y eso es lo positivo porque después de un año tan conflictivo como el que tuvimos, nosotros tenemos que dejar de poner la mirada en el adulto porque nuestra función es poner la mirada en el niño. Nosotros necesitamos los chicos en la escuela con clase. También salió una circular en enero de 2018, en la cual justamente queremos tratar de garantizar y que, bueno, hay recurso humano en las escuelas, hay asistentes pedagógicos, asistentes de medios, los directores o vicedirectores también garantizar el normal funcionamiento. Eso estamos muy abocados a que eso se cumpla. Cuando usted dice normal funcionamiento, me pongo en la piel del padre, ¿no es cierto? Que, bueno, trae su hijo y encuentra al docente que está de paro. Pero ustedes, bueno, hacen justamente ese resguardo para el niño, ¿cómo hacen esa suplencia? No sé cómo denominarlo. No, porque, por ejemplo, los asistentes pedagógicos, entre sus misiones y funciones, son cubrir los cargos cuando hay ausencia del docente. Porque ya sea el docente que faltó porque está enfermo, que faltó porque tiene una comisión, o que faltó porque está adherido a la medida de fuerza, que es un derecho que tienen. Pero eso es de la escuela para afuera. La escuela tiene que garantizar que el chico tenga clase. Nosotros tenemos que poner la mirada en el niño. Tenemos que dejar de pensar en el adulto. Y tenemos que trabajar por esos chicos. Por eso es que siempre hablaba hace un rato con un colega de ustedes y me decía qué reflexión tendría. La reflexión es que pensemos que ya se hizo demasiado daño, pongamos en la balanza los que decidimos ser docentes, decidimos porque más que una profesión es una vocación. Tenemos que trabajar para los chicos y que siempre, siempre en la vida de un niño va a quedar marcado por un docente. Siempre en la vida de un niño va a recordar a un docente, por bueno o lamentable a veces por malo. Entonces nosotros trabajamos para ello. Bien, todos vivimos, como usted lo dijo, un año bastante complicado en 2017, que se acaba de terminar, por lo menos el ciclo, hace días nada más. Bueno, ¿qué se piensa por este año 2018? ¿Continuará con la misma situación? El ciclo electivo 2017 aún no terminó. No, porque los chicos que están con la resolución 1401, te explico, por ejemplo, Nación a nosotros como provincia nos pide que para acreditarnos un ciclo electivo tendríamos que cumplimentar un mínimo de 160 días de clases. Si bien el calendario nuestro es 180 días de clases, que es de acuerdo a una resolución del Consejo Federal, que es lo que se propone a todas las provincias. Cada jurisdicción después lo maneja, pero te pone un tope. La idea es llevarlo de 180 a 190 días. Nosotros no habíamos llegado, obviamente, con la medida de fuerza que tuvimos, no llegamos a eso. Entonces para acreditarnos nos pide 160. Es por eso que si bien no es un capricho ni nada, uno replantea pensando en los niños. Porque qué voy a hacer yo ahora, decirle no lleguen los 60, no acrediten, repitan todos. No podemos hacer eso. Tenemos que pensar, buscar hay un montón de dispositivos que desde el Consejo están abiertos, desde aulas digitales, talleres, para acreditar y acompañar a los chicos. Entonces que por ese tema de los 160 días se hace la resolución 1401, el calendario 2 que decimos, ¿no? Que el ciclo lectivo empezaba el 14 de agosto y terminaba el 31 de marzo. Porque recién en agosto los docentes empezaron a dar clases. Entonces, y ahora tenemos este mes que se solapan, podemos decir, los dos calendarios. Los chicos que cumplieron con los días mínimos y los que no, quedaron dos calendarios. Y bueno, poner la mejor voluntad, poner la mejor buena disposición para llevar este mes adelante. Que vamos a tener un montón de cosas que por ahí nos pasa algo que no lo habíamos pensado. Pero bueno, las escuelas y el cuerpo directivo tiene que tener la mejor onda. Y la idea es que el 3 de abril unificamos y arrancamos todos juntos. Y llegar así, bueno, como todos los años, digamos, bien a diciembre con los actos egresados. Lo digo porque el otro día charlamos con un directivo y le preguntaba justamente sobre el acto egresado que tuvieron en diciembre. Más allá de que todavía no estaban los chicos en el nuevo ciclo, en el 2018. Y bueno, os decía que había sido un acto, entre comillas, pero bueno, que se tuvo que hacer un acto egresado más allá que ni siquiera estaban cerradas las materias. Sí, sí. Igual el calendario que es el 248, siempre me olvido los números, el 248, está planteado hasta fin del ciclo electivo. Que no me acuerdo, es en diciembre, ahora no me acuerdo la fecha exacta. Pero bueno, la idea es después seguir. La verdad que desde el Consejo tenemos mucha... somos muy positivos. Creemos que se está revertiendo esta situación y que este año no nos va a afectar. Y bueno, estamos más preparados también. Bien, tuvimos un año complicado, sí, lo reconocemos. Se dieron muchas situaciones, la verdad que incomprensibles, desde aquella toma del Consejo, donde tuvieron prácticamente 6 días al Presidente y al Vicepresidente. Pero bueno, ellos se quedaron ahí porque tenían que reguardar el Consejo Provincial de Educación y no dejarlo en manos de nadie. Bien, es importante la visita de ustedes por la localidad para darle la tranquilidad a los vecinos. Y muy buenas sus palabras esto de decir que este año las esperanzas de que se vuelva a toda la normalidad. Bueno, sí, sí, es el mayor deseo, ¿no? Y bueno, llamar a todo el mundo a la reflexión, a los docentes. Bueno, hoy tuve una reunión con unas madres y dice, bueno, pero que les paguen porque les deben. Y yo lo que quiero aclarar es que a nosotros nos pagaron todo. No nos pagaron en tiempo y forma, pero los docentes estamos al día con los sueldos. No es que nos deben, porque por ahí uno escucha que salen diciendo, sí, pero no le pagan, les deben los sueldos. No, no, nosotros cobramos, estamos al día. Por ahí cobramos más tarde, pero cobramos, eso es lo importante. Estamos en una situación que en la provincia todos queremos aumento, pero también tenemos que poner el hombro. Sabemos que esto es así y si todos tiramos para adelante, vamos a salir adelante. Ahora, si empezamos a poner palos en la rueda, bueno, no doy clase, no esto, no lo otro, nunca vamos a salir así adelante. Bien, le agradezco. Y por último, próxima visita por ahí por la localidad, por parte de la gente de Educación. Hoy no te puedo decir, pero las agendas están constantemente. Yo, por ejemplo, me enteré el viernes a las 7 de la tarde que hoy tenía que estar acá. Así que fue así como rápido, ahí nomás enseguida se arma la logística. Y bueno, nos pusieron una camioneta que nos trajo, porque viste que venir acá, si no dos colectivos medio, bueno, no, nos trajo un vehículo oficial también para movernos acá con total libertad. Si terminamos hoy, nos vamos hoy, pero si no terminamos, nos vamos mañana. La idea es recorrer todos los establecimientos, ya sean primario, inicial, secundario, rural. Por último, se me escapaba, en cuanto a las partidas de las instituciones, porque hemos dialogado con varios directivos de la localidad, y entonces, bueno, estaban ahí con las partidas por parte de Educación, llegaba poco, por ahí no llegaba. Eso, específicamente, mi función es más pedagógica, viste. Eso es más desde el sector de la Secretaría de Coordinación Administrativa. Que se está trabajando, doy fe. Hoy, inclusive, yo traje y llevo una planilla de reclamos, por ahí, por falta de pago, por cuestiones que no se han cumplimentado en tiempo y forma. Y bueno, también llevo el reclamo de, bueno, si me falta esto, insumos de papelería. O sea, llevo todo. Yo sé que la idea, justamente, una de las ideas fue que la Secretaria de Coordinación Administrativa, la señora Ninet Milostik, antes que, cuando estábamos todos los que teníamos que salir, nos dijo esto, justamente, traigan los reclamos, anoten las necesidades. O sea, que yo llevo todo y después se lo paso a ella. Muy bien, continuamos con más información aquí en Noticias 7. En este caso, vamos a compartir el clima, le parece, en el territorio nacional de la mano de Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo comienzo de semana. Y te cuento que viento del sector sur va a seguir ingresando por la región pampeana, llegando al centro y norte del país, lo que va a generar aumento de la nubosidad, algunas áreas de inestabilidad y descensos temporales en las temperaturas máximas por sectores. En el norte del litoral, el cielo va a estar mayormente despejado, aunque todavía no se descartan algunas lluvias y chaparrones en la provincia de Formosa. Temperaturas máximas de hasta 31 y 33 grados. Aumenta la nubosidad con algunas áreas de inestabilidad en Santa Fe y Entre Ríos, con descenso en la temperatura máxima, como así también en la provincia de Córdoba, que van a estar alcanzando los 25 y hasta 26 grados. Viento soplando del sector sur también para Buenos Aires y La Pampa, ambiente ventoso. Y hacia la tarde-noche va a refrescar especialmente en la zona de Costa Atlántica, con mínimas de 14 a 15 grados. Lluvias, chaparrones y tormentas hacia el oeste. Nuevamente se inestabiliza la situación en Cuyo. Mínimas de 17 a 18 y 19 y pocos cambios todavía de la temperatura máxima. Apenas algunos descensos temporales por la nubosidad. ¿Qué va a pasar en el noroeste argentino? Mejoran gradualmente las condiciones del tiempo. Cielo parcialmente nublado, con poco cambio en los valores térmicos. Ambiente cálido por la tarde. En la Patagonia sigue soplando el viento del sector oeste, especialmente en el extremo sur, pero ya con condiciones del tiempo estables casi a nivel general. Cielo entre despejado a parcialmente nublado. Se afianza el aire fresco por la mañana en toda la zona cordillerana, con mínimas de apenas 7 a 9 grados. Y por la tarde, temperaturas máximas agradables de hasta 20, 29 y 28 en Neuquén y en Río Negro. Ahora sí te deseo una excelente semana. Y como siempre te recuerdo que para obtener más información, podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima. Muchas gracias. La dirección del hospital distrital informa a la población en general que el ingreso a guardia será por la parte trasera del hospital. Esto se debe a la continuación de la obra de remodelación de fachada. Es por ello que se solicita a toda persona que ingrese a guardia no obstruya con automóviles el acceso de entrada y salida de las ambulancias. Los días hábiles, el ingreso será por la puerta de emergencia situado en calle Mariano Peicovich. Se informa a la población que se comenzó con la campaña de castración. La misma se harán los días martes y jueves a partir de las 8 horas. Por turnas o consultas, acercarse a la municipalidad local en horarios de atención al público. Requisitos para castración. Pre quirúrgico, será un control previo por los veterinarios a cada animal para constatar que esté apto para la cirugía. 12 horas de ayuno, traer collar, correa y manta. Deberá ser mayor de 6 meses para poder ser castrados. El post quirúrgico, deberá ir acompañado de un responsable mayor de edad. Una vez entregado el animal, para su operación deberá esperar hasta que finalice la misma. El post quirúrgico, no dar comida hasta cumplir a las 24 horas de entregado el animal. Usar camisolín y collar y sabelino durante una semana post operatorio. Dar agua cuando el animal camine en perfecto estado. Durante las primeras 48 horas, protegerlo del frío o del calor intenso. Controlar la cirugía. Se informa a los interesados en arrojar basura en el baseero municipal. Que deberán ingresar al establecimiento durante los horarios de 8 a 18 horas. Lo cual será indicado por los empleados en lugar estipulado para depositar la misma. Dicha modalidad estará en vigencia hasta nuevo aviso. Secretaría de Desarrollo Social, Producción y Medio Ambiente. Señor contribuyente, el Departamento de Recaudaciones, Rentas y Morosos Impuestos. Solicita a los jubilados municipales acercarse al sector con su recibo de avés. Que corrobore su jubilación para la exemisión del impuesto año 2018. La Dirección de Deportes Municipal invita a la comunidad y aficionados del ciclismo a participar de la Carrera del Lago 96º aniversario de Gobernador Gregorix. Asimismo informamos que las inscripciones se encuentran abiertas a partir de la fecha en el Complejo Vita 92. O comunicarse al teléfono 2966-5421-68. La Dirección de Cultura Municipal invita a todas las instituciones públicas, privadas y comercios que quieran participar con una candidata para la elección de la Reina Gregores 2018. Las mismas deberán retirar las planillas de inscripción y reglamento en la Casa de la Cultura ubicada en Reperto Barra Nechea número 492 en los horarios de 8 a 20 horas. Fecha límite de presentación el día 12 de marzo. La Comisión de la Asociación Amigos del Hospital de Gobernador Gregores informa a la comunidad de que el día viernes 9 de marzo a las 19 horas se realizará una asamblea extraordinaria de socios en la cual se presentará balance del año anterior, memorias y agenda de trabajo para el presente año. A fin de recaudar fondos se solicita asistencia y puntualidad. Desde ya se agradece su colaboración. Dicha asamblea se realizará en el Centro Integrador Comunitario. La Dirección de Natatorio Municipal informa a todos los socios que a partir del día de la fecha y hasta el nuevo aviso se supone las actividades en natatorio por refacción en línea de gas. Se informa que el gimnasio de aparatos funcionará en forma normal en sus respectivos horarios. La belleza natural del Lago Cardiel nuevamente nos espera. 22ª Fiesta del Salmón. 2ª Fiesta Provincial en Gobernador Gregores. Campeonatos Miguel Bozo. 30 y 31 de Marzo. Copa Eduardo Sandoval a la primera pieza capturada. Nuevamente, el espejo de agua del Lago Cardiel nos espera. Este 30 y 31 de Marzo. 22ª Fiesta del Salmón. 2ª Fiesta Provincial. Invita a la Secretaría de Deportes, Turismo y Natatorio. Auspicia la Municipalidad de Gobernador Gregores. 2ª Fiesta Provincial en Gobernador Gregores. Comenzamos después de la pausa. Ahí están los otros eventos que acompañan el aniversario de nuestra localidad. Nos vamos a despedir con el clima, como siempre. A ver si ha modificado algo, si se modificó el clima desde la apertura de nuestro programa. No, está tranquilo. Sigue igual, temperatura actual de 17 grados. Está nublado por aquí, por el centro de la provincia de Santa Cruz. El viento, 48 kilómetros en la hora. Hay una máxima prevista para el día de hoy de 19 con una mínima de 10 grados. Está igual, normal el clima en el arranque comparado con el arranque de Noticias 7. 17 grados entonces la temperatura actual de aquí de Gobernador Gregores. Nos despedimos. Recuerde que estamos en nuestro canal en YouTube. Canal 7, Gobernador Gregores. Así nos puede ubicar. Nos despedimos. Será hasta el día de mañana. Muy amables. No, 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 no. Patagonia. 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 Patagonia.